Bienvenido a una nueva era del transporte en la Ciudad de México. Bienvenido a EcoBici. Ahora, cuando pienses en una bicicleta, ya no solo tendrás en mente un vehículo de diversión, sino una nueva e inteligente forma de moverte. ¿Y esa bici qué onda? Es mi nueva EcoBici. Me acabo de inscribir. Mira qué práctico y fácil. Tomas una EcoBici en cualquier cicloestación y la devuelves en cualquier otra, la que más te convenga. EcoBici es el sistema de transporte individual en el que tú eres el protagonista. Puedes ir a cualquier estación, tomar una bici con tu tarjeta inteligente y moverte a donde quieras fácilmente. Tengo una sensación de libertad muy grande. EcoBici te resuelve el problema del último tramo. Vengo del trabajo en Metrobús y aquí tomo mi bici para ir a casa. Cuando uso EcoBici, llego más rápido. EcoBici es la manera en que nuestra ciudad mantiene su compromiso con el medio ambiente a través de un sistema de transporte no contaminante. Y así me ahorro más de 10 minutos al día. Súper cómodo y eficiente. Ahora paso menos tiempo en el tráfico. Estoy metida todo el día en la oficina, pero ahora puedo estar un rato a la aire libre. Y hasta hago ejercicio. El transporte en la Ciudad de México está evolucionando. Pues a mí me gusta mucho. Luego voy de compras y es comodísimo. Para pertenecer al sistema, te puedes inscribir de dos formas diferentes. Entra a la página web ecobici.df.gov.mx. Te metes a la página, pones tu nombre, tu dirección, tu número de tarjeta de crédito o débito y eso es todo. Así recibirás la tarjeta de usuario en tu domicilio. O si prefieres, puedes acudir directamente al centro de atención EcoBici para inscribirte. Este tipo de sistemas de bicicletas públicas han resultado exitosos en varios países del mundo. Cuatro o más ciclistas están about to hit DC streets. DC's bike sharing program gets rolling this week. Today, Smart Bike DC kicked off. It's a European style bike rental program. Molto cómodo y molto eficiente. Me evita de prender el taxi, llenar con la máquina. Para disfrutar una EcoBici, solo necesitas tu tarjeta de usuario. Acércala al lector en las estaciones y sigue las instrucciones en la pantalla. Es muy fácil. Solicitas la tarjeta, la pasas por el lector, te asignan una bici, la tomas y ya estás listo para moverte en EcoBici. Tomas tu EcoBici, la usas y la devuelves en otra cicloestación. Así de fácil. Es mucho más fácil cuando no tienes a la mano tu propia bicicleta. Lo que más me gusta es que puedo tomarla y dejarla en cualquier sitio de la zona. Puedo ir al gimnasio, llevar mis cosas, todo. Es muy sana. Voy a todas partes. Voy a una fiesta y no queda lejos. En bici hago cinco minutos. EcoBici, la manera inteligente de moverse, es una opción de transporte que transformará nuestra ciudad. ¿Por qué no vas en tu automóvil, ni coche? Porque voy tan cerca. EcoBici simplifica la manera de moverse en la ciudad. Ahorras tiempo y es más fácil. Aunque vivo lejos, me muevo en EcoBici. Así no tengo que preocuparme por traer mi propia bicicleta. Me encanta que estén disponibles para todos. En menos de media hora puedo llegar justo a donde quiero ir, sin pagar cada día. La bicicleta está limpia. Tiene buen diseño. Está monísima. EcoBici es un sistema pionero en bicicletas. Sistemas similares se han puesto en marcha en París, Oslo, Barcelona, Washington, Milán, Zaragoza y muchas ciudades más. Las bicicletas de EcoBici han sido especialmente diseñadas y fabricadas para el sistema. Son ligeras, prácticas y fáciles de usar. Cuentan con tres velocidades y sistema automático de iluminación trasera y frontal. Es cómoda, bonita. Está padrísima. Adoro la canastilla porque puedo poner todas mis cosas, las bolsas, mis compras. Para que el sistema funcione a la perfección, cada cicloestación cuenta con un equipo GPRS de información en línea que permanentemente envía al centro de control el número de bicicletas y espacios disponibles, lo que permite redistribuir las bicicletas en el momento y lugar adecuados. Tenemos centros de distribución y atención telefónica para ayudar a los usuarios en caso de duda o necesidad. Incluso en la página te dice dónde están las EcoBicis y cuántas son disponibles en cada momento. El sistema es poderoso y sofisticado y el mantenimiento muy profesional. Es sencillo, barata y es más rápido que un coche. Es ecológico y práctico. Bueno, yo creo que es la mejor manera para que no circulen tantos carros en la calle. Haz este ejercicio, no contaminas y la vida es fácil. En cada ciudad debería de haber un sistema como este. Es la manera inteligente de moverse. EcoBici es un sistema novedoso de transporte individual que coloca a la Ciudad de México entre las ciudades más vanguardistas del mundo. La ciudad necesita soluciones y esta es una de ellas. EcoBici no es nada más una solución, sino un descubrimiento. Es la manera inteligente de moverse. Eres esto es una de ellas. Hola. Hola. Gracias.